La extrema pobreza en Argentina supera el nivel prepandémico. Pobreza es 40%, pero si vos corregís, la pobreza es 55%. Conmovedor. Un anciano miró el partido de Argentina solo frente a una vidriera. Argentinos agotan pasajes a Qatar para ver final. A la mitad de la mesa es villa. Televisión pública. El sueldo promedio supera los 300.000 pesos y los directivos cobran más de un millón de pesos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a estar mostrando la destrucción del país que se está viviendo y que está llevando a todo el país, a todos los argentinos a una pobreza cada vez más extrema. Vamos a ver noticias que realmente son para llorar. Situaciones que realmente están complicando cada vez más la vida de la gente y lo que se viene es preocupante. Pero bueno, antes de empezar a realizar esta situación no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan y de suscribirse a activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones que hay que subir un nuevo video, además es la forma de apoyar al canal. Y acá abajo le dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, miren esto que es la primera noticia que realmente es preocupante sobre lo que está sucediendo en el país. La extrema pobreza de Argentina supera el nivel prepandémico. O sea, Alberto Fernández está haciendo peor que la pandemia. Que además, él fue el encargado de cerrar el país, pero de una manera totalmente irracional. Muy distinta a otros países del primer mundo que no hicieron lo mismo, ni una cuarentena tan larga como la que él llevó a cabo. Y dice, el hecho de que la inflación se dirija hacia el 100% está sobrecargando los problemas del gobierno a medida que los salarios reales se rezagan. Lo que ha aumentado la angustia social y ha impulsado la pobreza del país. Argentina está cada vez más empobrecido. Y realmente, la gente no está llegando a fin de mes, no está pudiendo comer, cada vez hay menos clase media. Esto es de terror. Y es culpa de los políticos, acá estamos viendo que incluso después de la pandemia no se llega a sus niveles. Y encima está suena noticia que la dijo Bloomberg. O sea, con el peso que tiene, no lo está diciendo alguien de la oposición. Lo están diciendo todas las entidades del mundo. Todos los diarios, todos los expertos. Se tienen que entender esto. Miren acá otra noticia por si nos queda alguna duda de lo mismo. Pobreza. Un estudio revela que la Argentina todavía no logra volver a los índices pre-pandemia. Dice que un centro de estadística, cercano además al frente de todos, o sea, cercano a ellos mismos, a los que están hoy en el gobierno, advierte que aún en un escenario optimista no se volverá a los índices de 2019. Esto es terrorífico. Rompieron el país por completo. Están llevando cada vez más a la sociedad a una pobreza extrema. Y miren esta noticia que demuestra lo que está pasando en el país, que esto ya no tiene nombre. Conmovedor. Un anciano miró el partido de Argentina solo frente a una vidriera. Miren la pobreza que están viviendo los abuelos. Esto es en lo que han transformado al país. Los políticos nefastos. Un abuelo, después de haber trabajado toda su vida, décadas y décadas, no tiene plata ni siquiera para comprarse un televisor. Es de locos. Y tiene que poner, como vemos ahí, una sillita afuera de un lugar que venden televisores, que encima la reja lo tapaba. O sea, una cosa de locos para poder ver el partido de la selección. Miren a la pobreza que se está llegando. El pobrismo en el cual está cada vez empantanándose más el país por los políticos nefastos que tenemos. Esto es un verdadero desastre. Esto es vergonzoso. Y también siguiendo con noticias que tienen que ver con el mundial y a la vez la situación económica argentina, miren esto. Argentinos agotan pasajes a Qatar para ver final de la Copa del Mundo. Y pese a que esta noticia puede hacer parecer que en Argentina se vive bien, hay que entender lo siguiente. Muy bien. Más del 40% de la población hoy en Argentina es pobre. Y nos estamos acercando a superar el 100% de inflación anual. Por eso la gente que va a viajar a Qatar no es representativa, es marginal. Primero, que cerca del 0,1% de la población argentina fue al mundial. Ni siquiera el 1%. 0,1% es nada. O sea, estamos hablando de un país de 46 millones de habitantes. Dos, como ya dije en otro video, la mayoría de esos ciudadanos que fueron a Qatar viven en el extranjero. Capaz viven, por ejemplo, en Europa cobrando euros, entonces tienen otra realidad. Tres, hay gente que ha sacado hasta créditos para ir que se han endeudado. Cuando en otros países capaz con uno o dos sueldos un ciudadano podría haber ido. Cuatro, hay gente que ha ahorrado para esto. Capaz estuvieron ahorrando durante décadas. Capaz estuvieron ahorrando para comprarse, no sé, un departamento y sacaron plata de ahí. Está bien, hay fanatismo por el fútbol. Pero también la gente capaz tiene que destruir su propio patrimonio para poder ir a ver a la selección. Cinco, incluso hay gente que ha vendido algún bien. O sea, han salido noticias hasta gente que ha vendido el auto, la moto. Entonces no nos quedemos con estos titulares que parecieran mostrar una imagen irreal, distorsionada argentina. En el país se está viviendo muy mal, la gente la está pasando muy mal. Y los que pueden ir a Qatar son un grupo realmente muy reducido y muy selecto. La mayoría de la gente está pasando hambre en el país. La mayoría de la gente está sumida entre la pobreza y la clase media baja. Miren también otra última noticia que tiene que ver con esto del mundial y la situación económica del país. Se agotó en media hora el vuelo a la final de Aerolíneas Argentinas, que confirmó una doble salida para ir a Qatar. Y acá tenemos el ticket, que solamente el pasaje de ida costaba un millón y medio de pesos argentinos. Y miren algo de acá es impresionante. De ese ticket, 758 mil pesos, o sea, la mitad, van para FIP. Son impuestos, como dice muy bien ahí, tasa e impuestos. Todas las regulaciones, todas las percepciones, toda la locura que se le ocurre cobrar a FIP. O sea, este ticket para ir a ver a la selección, a la final a Qatar, más o menos valía un poco menos de 5 mil dólares. Y la mitad se la lleva a FIP. Y esto es prácticamente accesible para el 0,1% del país. La realidad es que prácticamente nadie en Argentina, salvo que venda algo o se meta en un crédito, no puede acceder a estos precios. Escuchemos ahora un video de Miley que también habla de esto que es terrorífico. Pobreza es 40%, pero si vos corregís por acceso al agua potable, por acceso a la luz y a la electricidad y al gas, la pobreza es 55%. O sea, según esta medición que él propone, Argentina sería mayoritariamente un país de gente pobre. No de clase media, que eso ya no existe más. Es una falacia absoluta. Hoy realmente, con otras mediciones, hay más de un 40% de ciudadanos pobres. O sea, ya estamos hablando de un país que es más de pobres que de clase media. Pero según esta medición, directamente sería un país de pobres. La gran mayoría estaría entre pobreza y clase media baja. Este es el país que están creando los políticos nefastos que están destruyendo por completo la vida de los ciudadanos argentinos. Algo terrible. A fin de año, la pobreza va a llegar al 44% y la indigencia al 11%. O sea, la mitad de la mesa es villa. Es el mismo nivel hoy que durante el pico de la pandemia, con toda la economía cerrada. Y esto pasa porque la jubilación mínima y la AUH perdieron un 15%, la tarjeta alimentar perdió 38%, los salarios en blanco cayeron 9% y los salarios en negro cayeron 11%. Están destruyendo la economía por completo. Como bien decía, caen los salarios, cae el sueldo mínimo, caen incluso hasta las ayudas, entre mil comidas ayudas, que en realidad es sacarle al que trabaja en impuestos. También caen. No se puede sostener el país así. Está todo atado con alambres. La gente no puede comer. La gente no llega a fin de mes. Esto se tiene que entender. Realmente es de terror. Y estamos acercándonos, como bien decía también, a un 44% de pobreza. Después será 45, 46. En algún momento va a ser 50. Y que además estas mediciones que hace el gobierno también están bastante adulteradas. Realmente no sabemos si hoy ya medio país es pobre. Eso es lo que queremos para el país. Y finalmente miren también la otra cara de la moneda. Televisión pública. Se destapan los sueldos. El sueldo promedio supera los 300 mil pesos y los directivos cobran más de un millón de pesos por mes. Infinitamente más que el sueldo mínimo, que un sueldo promedio, que un sueldo de alguien que trabaja en el sector privado. Esto es terrorífico. La gente en la televisión pública, que realmente no aporta nada. Están los canales privados, que no le cuestan nada al Estado ni a la gente, ni hay que poner impuestos. Y mientras le sacan al que no tiene ni para comer, para pagarle estos directivos a esta gente en la televisión pública, para encima hacer campaña política. Y que repito, no aportan nada real a la sociedad. Solamente más gasto. Esto es de locos. Mientras la gente se muere de hambre, los que están en la televisión pública ganan extremadamente bien. ¿No les parece que es un poco injusto? Pero bueno, mostraré que me dejen qué es lo que piensan referente a toda la situación de Argentina. También, bueno, ahora que estamos con el tema del Mundial. Todo lo que ha implicado esta pobreza. Hasta, como decía, tener que ver un abuelo que ni siquiera puede ver los partidos de locos. Todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá dejo y dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con moto. Hasta la próxima. Chau.